Y ven nada más, qué delicia de mi cheesecake. Queda fantástico, delicioso, cremosito. Esto es un manjar definitivo. Riquísimo. Hola amigos, y para este cheesecake fácil vamos a necesitar lo que es un queso de Filadelfia que viene reducido en grasa, es ligero. Vamos a necesitar una barra a temperatura ambiente. Y la colocamos aquí. Cuatro sopecitos de stevia. Una cucharada de polvo de flan, que puede ser una cucharadita de vainilla. Tres cucharadas de crema regular. Y si es crema batida o crema líquida son seis. Recuerda, es una crema no ácida. Normal. Y esto vamos a integrarlo. Y esto vamos a integrarlo. Agregamos el jugo de un limón. Agregamos dos huevos. Y vamos a agregar harina de almendras, que puede ser harina de coco, que le queda un sabor excelente y por último pues harina de avena, es una bien servidas, dos, tres, 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 cuatro y cinco cucharadas. Seguimos integrándolas. Queda tan rico con un aroma y un sabor exquisito. Una combinación perfecta de súper concentrado a vainilla con limón, que tiene ese toque fabuloso de un sabor excelente. Y bueno aquí tengo un molde que me de 10 centímetros de diámetro por siete de altura, al cual le puse un papel de aluminio de lado brillante. Lo unté con aceite de coco y también sobre el papel y debajo. Y vamos a poner nuestro relleno aquí. Que se va a ir aproximadamente 180 durante 25 a 30 minutos, en cuanto veas que está rico, cocidito, huele rico, introduzcas un palillo al centro y salga seco, significará que ya está. Tengo mi horno precalentado durante 15 minutos, lo introduzco al aire y programo mi tiempo. Y ya salió nuestro delicioso cheesecake, ya lo despegué de los laditos. Y aquí lo tenemos. Salió hermoso su tono por el polvo de flan. Y le vamos a dar un baño de mermelada sin azúcar, a la cual a tres cuartos de taza de mermelada que le puse poquita agua y la licué. Con muy poquita agua le agregué dos cucharadas de grenetina. En tantita agua, dos cucharadas, la disolví. Y una vez que se solidificó, lo licué junto con la mermelada. Pero para esto lo que yo hice fue calentar un poco la mermelada y luego agregarle a la licuadora junto con la grenetina. En la descripción del video te pondré paso a paso. Bien, y aquí la tengo. Y aquí tengo el baño. De la mermelada. Y de nuevo. Y lo llevo un rato al congelador. Lo demás la junto y la guardo en el refrigerador, el resto de la mermelada. Lo dejé cinco minutos en el congelador. Recojí toda la mermelada en el vaso. De nuevo le puse otro plato. Lo metí en el congelador en un plato limpio. Y el otro. Junté de nuevo la mermelada. Y una vez que estuvo cinco minutos de nuevo, lo vuelvo a bañar. El baño es las veces que tú quieras. Y de nuevo lo meto al congelador. Y ve nada más que delicia de nuestro cheesecake. Y lo vamos a partir. Y ve nada más que delicioso nos queda este exquisito cheesecake con nuestra mermelada de arándanos. Ve nada más tan fácil, nutritivo y deli, deli. Y ahorita lo vamos a probar. Y vamos a probar esta delicia. ¡Nombre está fabuloso! Y espero que sigas viendo mis videos. Y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas y más que son súper, súper saludables. Espero lo prepares. Es fresco, delicioso, fácil, súper rico y muy nutritivo. Gracias y te veo en el siguiente video.